Este año la comenzamos a mediados de año y bueno, ya está en la etapa final, es una obra que en realidad la estaba necesitando el club y bueno, tomamos la posta ahí la gente de la subcomisión de fútbol infantil y gracias a Dios ya estamos en la etapa final son treinta y pico metros cuadrados, en la cual hay dos parrilleros, uno adentro, uno afuera también y nos va a venir muy bien, digamos, para toda la disciplina, ¿no? Así que esperemos ya para este torneito, seguramente ya va a estar la nueva cantina que va a venir bien porque es más cómoda, ¿no es cierto? Y es una obra que en realidad la estamos necesitando, digamos Es una obra de un erogallén importante Bastante importante, sí, en realidad sí, fue el sacrificio de mucho tiempo, mucho tiempo te comento cómo fue, gracias Hay que ayudar y agradecer a los padres y a todos los que nos han comprado la rifa del bingo del club que es la subcomisión de fútbol infantil, a lo largo de estos tres años más o menos fuimos juntando los dineros para la comisión que nos da el club y con ese dinero fuimos comprando y estamos haciendo la cantina, digamos, así que es una obra que realmente está buena y ya está por finalizar, gracias De hecho el CITI siempre trata de realizar beneficios como para obtener algunos recursos De hecho, por ejemplo, las pizzas del viernes próximo Sí, es algo que ya está instalado, la peña de pizza Así que para este viernes acá, viernes 7, lo esperamos a todos, gracias a Dios y está dando mucho resultado Así que los esperamos en el quincho de club también para festejar ya, los últimos, digamos, va a ser posiblemente, no sé si la última o la penúltima, digamos y gracias a Dios también, siempre concurre mucha gente, la gente se va muy conforme no se cobra, no es muy muy caro lo que se cobra, digamos, un pizza libre todas las conocen, son siempre entre 6, 7 u 8 variedades de pizzas así que también se pasa muy bien y después, bueno, hay servicios de buffet, ¿no es cierto?, de bar así que los esperamos también para este viernes acá le confirmen al Facebook del CIF o algún miembro de la subcomisión, digamos, también o al Club del 420 172 ahí hacen la reserva y ya le reservamos la mesa así pueden llegar tranquilos y lo vamos a esperar con unas buenas pizzas como estamos acostumbrados Qué bueno que los padres, digo, se comprometan en esta historia, ¿no? porque también hay un grupo de padres nuevos que involucrados Es así, y tiene que ser así, está buena la renovación, digamos, ¿no? los que ya hace algunos años que estamos ya tenemos que ir dando lugares a otros y está bueno porque se han sumado muchos padres al fútbol infantil y eso se ve que da aires nuevos, ideas nuevas una renovación con vientos nuevos de trabajo y en realidad le viene muy bien nos viene muy bien a todos, digamos, ¿no? a todo el fútbol infantil así que... y ya en la parte deportiva, si me permitís estamos ya este fin de semana si nos permite el tiempo van a estar comenzando la parte definitoria de la Liga Esperanzina en los cruces se clasificó con tres categorías la octava, la séptima y la quinta categoría así que... lo cual definiciona buenas noticias, ¿no? sí, seguro que sí, sí, sí si bien uno no va atrás del resultado pero sin duda que si vos ves que todos los años venís clasificando tres, cuatro categorías en realidad te da la pauta de que las cosas se están haciendo bien, se me ocurre, ¿no? así que la octava está definiendo el cruce con la gente de Unión Progresista la séptima con el Santa Clara y la quinta categoría con Juventud de Esperanza también déjame comentar que hemos asistido al torneo al Argentinito con cinco categorías en el cual dos de ellas tanto la 2003 como la 2007 jugaron la final de Copa de Plata así que felicitamos primero a todos los chicos que han participado a todos los padres que han acompañado y bueno, y a esas dos categorías en especial que jugaron la final perdieron la final las dos pero en el corta de Copa de Plata así que tanto los chicos, los padres, los profes están muy muy contentos por el desempeño que han tenido ya son méritos más que valiosos seguro